Gracias, Presidente. Para colaborar en el trámite del debate, voy a limitarme solamente a hacer una pregunta en el sentido de las preguntas de la presidenta. El representante Albeiro Banegas, le voy a arreglar el favor que le permita oír aquí la... El representante Albeiro Banegas, le agradezco además que siempre nos apoya en nuestras peticiones. Entonces, el doctor Jaramillo inició la intervención haciendo una justificación de la justicia transicional por los fines perseguidos para ayudar a las víctimas. En este caso, nosotros tenemos muchas preocupaciones que hemos advertido mucho, no lo voy a repetir. Creo que las víctimas han sido las más burladas en este proceso. En este proceso con las FARC, durante los diferentes foros solamente el 15% eran víctimas de las FARC y el 85% eran víctimas, muchas de ellas escogidas por las FARC. Pero además tenemos unas circunstancias muy difíciles, 2.760 desaparecidos, más de 3.000 reclutados y 706 secuestrados según la Federación de Víctimas de las FARC. Pero en mi departamento, el departamento de Huila, acaban de secuestrar a un ganadero en Paicol. Hace 17 años los secuestraron las FARC y ahora hubieron los secuestrados las FARC. ¿Por qué lo decimos? Así se presentaron. Y los informes de inteligencia nos muestran que hay miembros de las FARC en el secuestro. Yo sí quiero hacer una pregunta, complementando además lo que dijo Harry González del Caquetá. Porque somos departamentos vecinos. Ya en la Escuela Las Morras, que ha servido en la vía a Balsillas, ha servido para ser un centro de extorsión de las FARC, liderada por alguien que es el Paisa, el jefe de la Teófilo Forero. Ya están llamando nuevamente a los huilenses, muchos de ellos que tienen actividad de ganaderas en el Caquetá, a ir a pagar la vacuna. Y a compradores de café, no a los cultivadores, no tengo esa información, pero a compradores de café los están llamando a pagar la misma extorsión. Entonces no nos digamos mentiras. Aquí el gobierno, el ministro de Defensa, señor ministro de Defensa, quien saludo que aquí está, salió muy rápidamente a decir que no fueron las FARC los responsables del secuestro de Fabio Durán en el Huila. ¿Por qué? El afán no es para liberar al secuestrado, sino para proteger el nombre de las FARC. Cuando además todo el departamento ya sabe qué es lo que sigue pasando en nuestro departamento y en el departamento hermano. Siguen las extorsiones y siguen las FARC como si nada hubiera pasado. Delinquiendo, tal vez como decía María Fernanda ahorita, combinando las formas de lucha. Por eso, aquí tampoco comprendemos cómo le dicen a los voceros de las FARC, cómo aclaran que ellos no son de las FARC, pero sí son de las FARC. Es decir, vienen a defender los intereses de las FARC, pero dicen que no son de las FARC. No, ustedes son los primeros que tienen que llegar aquí a decirnos dónde están los secuestrados y qué pasa con Fabio Durán. Si los mandan aquí a defender los intereses, también deberían venir con las respuestas indicadas. Gracias, Presidente. Bueno.